A través de hoy, vuelve y juega. Están contentos comiendo hoy. No paran de comer, ya te costan. Qué chévere. Muy bellas plantas en el montaño. Monte Florido. Qué bonitos, aquí hay una excelente vista. Increíble que todo este hermoso paraíso esté en la... Yo ya en la Rayan ya tengo unos mates también. Ya se embran. Qué hermoso. Muy lindo. Muy bello. Lo resto de esto es inspiración divina. Todo. Ay, qué bonito. Una verdadera hermosura. Cada matica, cada cosita. Ay, qué chévere. Mirá, qué chévere. Mirá, acá hay hojas. ¿Tú ves? Ay, los militares de este paraíso hermoso. ¿Ves a ver? Qué bonito. Tía, estoy jugando aquí con ella en la cama. Mi, 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 mi. Hola, mi, 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 mu... Hola, mi amor. ¿Qué le parece este hermoso paraíso? Llenos de flores. ¿Qué le parece? Muy bien. Te amo, hijo. Mírate, flores están en el techo. Qué chévere. Mira, enfocado desde acá. Es un verdadero paraíso en la terraza. De allá, miro a mi igual matando. De aquí miro hasta mi casa. Mira, casi mira todo eso. Qué tan lindo. Ya, mira también mi hija Mario y Jenny, que también es más bella. Y ya está mi prima. Qué les traigo. Ay, qué lindo. Mi primo, es hermoso. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito.